¿Eres tú, John Wey, o soy yo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. ¿Nadie, eh? Por lo visto ha sido la reina de los mares. Os voy a triturar. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla. ¿Has sido tú, rata asquerosa? ¡Eh! Señor, no, señor. Eres un cagao y pareces un gusano inmundo. ¡Juro que fuiste tú! Señor, no, señor. Señor, fui yo, señor. Vaya, no me jodas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista, un bufón? Admiro tu honradez. Sí, coño, me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana. Solo eres un picha floja. Me quedo con tu nombre y me quedo contigo. No te vas a reír ni vas a llorar. Vas a aprender de carrerilla. Yo te voy a enseñar. Y ahora levanta. ¡Ponte en pie! Mejor será que no me encabrones, porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. Señor, sí, señor. Reculta, bufón. ¿Para qué te alistaste en mi amado cuerpo? Señor, para matar, señor. ¿Te gusta matar? Señor, sí, señor. A ver, pon cara de pelea. Señor. ¿Es eso, cara de pelea? Esto sí es cara de pelea. Venga, pon cara de pelea. ¡Puta mierda! Y desrecluta. Señor, 1,80, señor. No sabía que una mierda podía ser tan alta. ¿Quieres meterme unos centímetros de clavo? ¿Eh? Señor, no, señor. ¡Chorradas! Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¿Y de dónde coño eres, recluta? Señor, de Texas, señor. ¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. ¿Te gusta mamar pollas? Señor, no, señor. ¿No te tragas los rabos? Señor, no, señor. Tú debes ser de esos tipos desagradecidos que cuando están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. No te perderé de vista. ¿A tus padres les queda algún hijo vivo? Señor, sí, señor. Seguro que están arrepentidos. Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno. ¿Cómo te llamas, gordo de mierda?